Nada, que va, no tiene nada. Vamos a ver, te dicen cómo pasa de un ángulo del segundo cuadrante al primer cuadrante, ¿vale? Tú dibuja la circunferencia goniométrica, ¿vale? Y tú coges un ángulo de aquí del segundo cuadrante. Este mismo, que sería este ángulo, ¿vale? ¿Estás de acuerdo conmigo? En que esto es el seno del ángulo. Y esto es el coseno del ángulo. El seno es el cateto opuesto de esto y el coseno es el cateto contiguo. Entonces, lo que te viene a decir aquí es que... Si yo cojo este ángulo... Que es el mismo, pero del primer cuadrante. El seno es el mismo para los dos. Esto es igual que esto, ¿sí o no? Mide lo mismo, ¿no? Seno de arfa igual a seno de beta. Y en la circunferencia goniométrica tenéis que tener en cuenta que esto es más menos, más menos. Entonces, esto es igual que esto. Pero esto está en el lado negativo. Entonces, el coseno de alfa es igual al menos coseno de beta. Si te ponen, ejemplo, seno de 150. 150 sería hasta aquí. Aquí quedan 30, pues sería igual que el seno de 30. Y el coseno de 150 sería igual que menos el coseno de 30. Lo puedes hacer con la calculadora. Porque este ángulo es el mismo en el segundo cuadrante. 150 es este. Y 30 es este. Aquí le faltan 30. ¿Vale? Una. Otra. Es que no... Te dicen que es muy complicado. Ahora, del primero con el tercer cuadrante. El segundo te ponen que es 160 menos alfa. ¿Vale? Si te lo hubieran puesto así desde el principio hubiera sido más fácil. Vamos a ver. Si este ángulo es alfa... Este ángulo es 160 menos alfa. Yo lo prefiero así. Lo siento mucho. Seno de alfa igual a seno de 160 menos alfa. Y coseno de alfa es igual a menos coseno de 160 menos alfa. Y me olvido del primer cuadrante y el tercer cuadrante. Luego te dan... 160 más alfa. Que sería este. Porque al final te ponen el segundo cuadrante y el tercer cuadrante. Y yo... Este pasa del segundo al primero y este pasa del tercero al primero. ¿Por qué? Porque si este es alfa, 160 más alfa es así. Es este. O sea, le suma 160. ¿Vale? Entonces, fíjate que los senos cambian de signo. ¿Lo vean o no? El seno... De 180 más alfa... Es igual a menos el seno de alfa. Y luego el coseno... También. Porque el coseno aquí es positivo y aquí es negativo. ¿Vale? ¿Qué es lo que dice aquí la fórmula? Y ahora... El tercero es esto. Si yo tengo este triángulo aquí... O sea, este ángulo aquí... Del cuarto cuadrante, el mismo es este. ¿Vale? Si te fijas, el seno es igual. Si lo hubiera dibujado medio bien. Sería igual. Pero cambié de signo. Y aquí ponen el cuarto cuadrante... En vez de poner 270 más alfa... Ponen 360 menos alfa. O sea, sería una vuelta entera menos el cachito este. Este ángulo y este. ¿El cachito no lo cogería? No. El ángulo uno sería este. Y el otro todo esto. Entonces... El seno cambia de signo. El seno de 360 menos alfa es igual a... Menos seno de alfa. Y el coseno... Es igual. Porque cae uno encima del otro. El coseno. Ah, sí. Es esto. Y ahora te voy a explicar por qué conmigo lo entiendes. Porque yo soy guapo. Tiene sentido. Tiene sentido. Yo te caigo bien. Eso... Para mí... Yo después de 42 años... 37... Siendo alumno... Y siendo profesor... Si te cae bien el profesor... Lo tienes todo ganado. Entonces yo siempre intento que me caiga bien el profesor. ¿Y cuando te cae mal? Le busco algo bueno. No. Todo el mundo tiene algo bueno. Bueno. A no ser que seas isle... No me ha faltado de profesor. No tiene nada bueno. Yo a todo le he visto algo bueno. No me ha faltado de profesor.